Y muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCleroDiez y estoy por aquí de vuelta por mi canal El nuevo vídeo de Fortnite, hoy os traigo un vídeo Jugando en PC, con tecle ratón Pero antes de empezar con el vídeo, gente Quiero decir una cosilla y es que el día 22 23 y 24 de este mes ¿Vale? De junio Voy a estar por Madrid, por la Gamergy, por el evento De videojuegos Gamergy, participando en un Torneo de Fortnite por 3000€, así que Todo el mundo que vaya para Gamergy, ¿vale? Que sepa que voy a estar por allá Aparte, que sepáis que si todavía No habéis comprado las entradas y voy a seguir Los 3 días, tenéis el abono de Fan de Heretics, ¿vale? Que lo tendréis por la descripción En el cual podréis conseguir premios De Heretics y participar en sorteos para Conseguir, pues, productos de Heretics y tanto de las empresas que nos patrocinan Así que os dejo por el link en la descripción Vaya en la primera línea, por si queréis comprar las Entradas todavía por ahí, es el mismo Precio que las entradas normales de los 3 días Pero, en el caso de que compréis Las entradas de Heretics, pues eso, os llevaréis regalos De Heretics, pulsera, os llevaréis cositas Del equipo, y aparte pues entraréis en Sorteos que podréis ganar y podréis ganar Cosas bastante chulas, ¿no? De hecho, esto Ahora veréis un vídeo, la segunda vez Que juego en PC, como ya sabéis, hace tiempo Subí un vídeo jugando con tecla de ratón por primera vez En Fortnite, era malísimo Ahora, el otro día me apetecía Jugar en PC con tecla de ratón, la verdad Y me puse a jugar y nada, me configuré Las teclas un poquillo como Super, todavía no sé cómo Configurarlo exactamente para, yo que sé, para Mejorar esas cosas, pero Salió una partida que estuvo bastante guapa Si queréis una segunda parte, pues ponédmelo Por los comentarios, ¿vale? Os recomiendo que la veáis Entera, porque son las risas, soy malísimo Con tecla de ratón, así que nada Gente, os dejo por aquí por el vídeo, ¿vale? Espero que os mole, ya sabéis, si queréis una segunda Parte, o bueno, una tercera parte Pues contando la primera de hace tiempo, ¿vale? Una tercera parte Es cuando con tecla de ratón, ponédmelo por los comentarios Y lo dicho, gente, dejar un likeazo Que se agradece un montón, y nos vemos en la próxima Chao, chao El teclado, sinceramente, no lo voy a utilizar Lo voy a utilizar solamente para Para pasar por una ventana, ¿sabes? Ya está, así que tampoco Este tío, ¿dónde va? Vale Bueno, no sé No le doy ¿Bro? ¿Brother? ¿Muere, tío? ¿Bro? ¿Brother? ¿Muérete? Tío, tío, casi me da algo, ¿eh? Casi me da un chungo, tío Casi me da un infarto, tío Buenas, Orksine Bájate la sensibilidad No, una sensibilidad, me va bien así La sensibilidad, la tengo muy bien Yo la noto guay la sensibilidad, la verdad La cola tecla es más accesible Así que recomiendo que te la pongas ahí Que utilicen mucho Pero la Q es para cancelar los La Q no es para cancelar las costumbres Por ejemplo, si yo tengo Si yo tengo una pared puesta, ¿sabes? Si yo tengo esto así Para quitarmelo Le doy a la Q, ¿sabes? Bueno, en verdad no Debería darle a un botón A una tecla, ¿no? Sí, debería darle una tecla, tío Debería darle un arma Las paredes en la Q Pero sí, las paredes las tengo en el ratón Las paredes las tengo en el ratón Sí, bueno Le doy el arma que quiero ya Estas son más fáciles Las paredes las paredes las paredes Hasta luego Quiero curarme, tío Antes de enfrentarme contra alguien Me gustaría tener vida Unas vendas, por favor Ah, si tengo vendas, tío ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo tengo vendas? ¿Desde cuándo tengo vendas yo? ¿Qué me lo puedes explicar? Vale Aparte escuchar algo Pero no sé si no me llega El hombre aquí se ha agarrado ya, ¿o qué? Míralo el tío ¿Me ha visto o qué? Míralo Míralo ¡Hola! ¡¿Cámarlo! Y ya está. ¿Utilizar el fusil de caza en PC comparado con Play es... vamos... una broma, eh, os lo juro. ¿Utilizar el fusil de caza en Play es una basura? Una pared en la culo podéis poner instantáneamente, pero aquí también, ¿no? No sé, al botón del ratón, ¿no? O sea, yo no veo nada más rápido que el botón del ratón, sinceramente. El botón del ratón es como... ya está. No tenéis que pensar ni en darle alguna tecla. No tenéis que pensar. Estoy en PC para, no sé, para pasar el ratón, ¿eh? Pero no... No quiere decir nada, ¿eh? Que esté en PC. Ahora la silba. Que esté en PC esta noche no significa nada, ¿eh? Simplemente quería, no sé... No me apetecía jugar con ratones de granos, no sé... Para sentirme malo. Servidez de PC estoy. Oye, la gente que dice... PS4, XD y está en PC, LOL. Lo que decís eso no me conocéis, ¿no? Supongo. Supongo. Los que dirán eso seguramente estén entrando nuevos de Twitch, supongo. En fin. No pasa nada. Es normal que digáis eso, entonces. Si soy nuevo es normal que lo digáis. Si soy viejo no... Si soy viejo no es normal que lo digáis eso. A ver. Estoy en servidez de PC. Estoy en PC. Obviamente no me voy a poner jugado con teclado en... 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 Si te conozco desde los 80K, pero de YouTube. Entonces ya... Entonces ya sabes... ¿Por qué pongo PS4, no? Supongo. Pongo PS4 porque juego en PS4. Por un día que esté jugando en PC... Bueno, un día no. O sea, me he puesto hace nada. Hace una hora jugar en PC. Antes estábamos jugando en Play. ¿Qué hace el día? Uh, he visto uno. Y murió. XDS, mamu. No me lo creo. Llévalo soy. Música. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No tiene nada que curarse. A ver, ¿ha llegado mi fin? ¿Significa esto que ha llegado mi fin? En esta partida. Estoy muerto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 doble pame en PC no, tío, no me hagas eso, tío no sé hacer doble pame en PC, tío no me hagas esto, tío GG no me hagas esto, tío